Bueno, bueno, pero que gran día hace hoy para cultivar un par de calabazas, ¿no gente? O mejor dicho, para hacer una guía de cultivo de calabaza avanzada, ¿no? ¿Qué os parece la idea? ¿Sí? Pues vamos allá. Muy bien chicos, lo primero que voy a explicar en este vídeo, ¿vale? Van a ser algunos consejos, algunos truquitos que muchos a lo mejor no lo saben, otros tal vez sí, porque lo expliqué en el directo de ayer. Pero bueno, sobre los cultivos de calabazas para que le podáis sacar el mayor partido a vuestro huerto o donde tengáis plantadas las calabazas, ¿vale chicos? Muy bien, lo primero que voy a explicaros sería cómo comprar las semillas, que eso todos lo sabemos. Simplemente tenemos que dirigirnos a la tienda Mininook o a Gandulio, ¿vale? Se pueden comprar de las dos formas. Que deciros que os voy a poner la comparativa entre comprarla en Mininook y comprarla a Gandulio, ¿vale? Ya que aquí, por ejemplo, la calabaza de vivero nos cuesta 280 y si la compramos al lote nos cuesta 1400. Y al lado tenéis la foto con Gandulio que si compramos una nos sale a 140 y si compramos 5 el lote nos sale a 700. Es decir, para las personas que, por ejemplo, queramos, seamos un poquillo más ratillas, pues seguramente se las compremos a Gandulio. Pero como muchos jugadores de Animal Crossing estamos montados en el dólar, pues prácticamente no nos importará gastarnos un poquito más de valla. ¿Ok? Muy bien. Eso sería la forma de conseguir esto que serían las calabazas de vivero, ¿vale chicos? De Gandulio o en Mininook. Luego nos tenemos que ir a nuestro huerto para empezar la siembra, ¿vale? Entonces, ¿qué os voy a explicar? Lo primero que os voy a explicar, chicos, es que hay diferentes colores. Están las naranjas, las verdes, las amarillas y las blanquitas. Las naranjas son las calabazas normales, las que vamos a necesitar, ¿vale chicos? Las que vamos a necesitar para craftear los diferentes objetos o recetas de Halloween. ¿Ok? Os voy a enseñar las recetas que hay de Halloween, que serían todas estas. Yo ya las tengo todas. Esta no vale, esta es de otoño. Obviadla esa. Y tenemos aquí todas las recetas que nos dan en Halloween. ¿Ok chicos? Más algunos objetos que se consiguen, pero de otra manera. Pero eso ya lo tenéis en otros vídeos. Muy bien. Ahora imaginaros, chicos, que yo quiero craftear esta torre de calabazas, ¿vale? Pues necesitaríamos lo que ha dicho, no me acuerdo cuántas calabazas nos ha pedido, ¿vale? Pero tendríamos que venirnos aquí y craftearlas. Pero antes de ello, os voy a explicar cómo sacar del mayor partido las calabazas. Porque pueden crecer una calabaza, dos calabazas o tres calabazas. Yo, por ejemplo, tengo estas de dos, todas de dos, ¿vale chicos? Si quisiera tenerlas de tres, sería muy fácil. ¿Por qué? Porque depende de las veces que las reguemos, ¿ok? Las calabazas tardan cuatro días en crecer desde el día en el que las plantamos, ¿vale? Y bueno, si las regamos todos los días sin falta, hasta que crezcan, nos saldrán tres calabazas. Igualmente os voy a poner ahí una tablita en la que estáis viendo. Cero veces regada igual a una calabaza. Una vez regada igual a dos. Y dos veces regada igual a tres calabazas, ¿ok? Así que regad vuestras calabazas para que aparezcan tres. Y cuando podáis coger estas calabazas, pues os darán dos calabazas o tres calabazas en vez de dos, por ejemplo. Estaría muy bien. Está muy bien eso, ¿vale chicos? Entonces, otro truquito que poca gente no conoce hasta ahora, ¿vale? Y es que, por ejemplo, tenemos ya nuestras calabazas y ahora vamos a cosecharlas. Las cogemos y vemos que aquí sigue lo que viene siendo el vivero de calabaza plantado. Entonces dirá, Mapache, si yo no necesito plantar ahí otro vivero, como por ejemplo estos, si ya tenemos uno. Bueno, vale, ahora te digo unas cosas. Estos viveros, depende de cuánto los riegues, van a volver, ¿vale? No porque yo ahora haya cosechado dos. Si yo ahora riego esta todos los días, me van a florecer aquí tres, ¿vale? Y si yo esta la riego uno, me va a florecer, pues uno. O sea, perdón, me van a florecer dos calabazas, ¿vale chicos? Depende del número de calabazas. Pero yo he cogido naranjas aquí, ¿vale? Calabaza de color naranja, ¿ok? Aquí va a volver a crecer otra calabaza naranja. Nunca va a salir otro color, ¿vale? Si queréis que salga otro color, por ejemplo, yo sé que aquí estas dos, estas son naranjas. Entonces, ¿qué hago? Yo no quiero más naranja porque tengo un montón de naranja. Mira todo mi huerto y tengo pocas blancas y amarillas. Pues entonces, quitamos esta que sabemos que es naranja. Y en su lugar, ¿vale chicos? Y en su lugar vamos a plantar otra que puede que nos crezca de otro color, ¿vale? Ahí vemos que este está ya un poco más crecidito y este pues es la calabaza recién plantada. ¿Vale chicos? Y esta que también es naranja, pues hala, para afuera que yo quiero plantar otra por aquí. Vale, hop, ahí está. Para que puedan crecerme algunas, yo que sé, verdes, amarillas, blancas. Las que menos tengo son amarillas y blancas, ¿vale chicos? Es muy muy fácil eso. ¿Ok gente? Es muy muy fácil. Ahí ya tenéis un truquito porque sé de muchos que están plantando, o sea, están cosechando sus calabazas y dicen Pero mapache, es que siempre me salen los mismos colores. Claro que te van a salir los mismos colores. Estás siempre con el mismo vivero. El mismo vivero cuando ya crece y sabes que por ejemplo esta es de color naranja. Ahora si yo lo cojo y lo dejo aquí va a florecer otra de color naranja. No va, no tiene más misterio. Si queremos que florezca otra de otro color, quitamos esta y plantamos otro vivero de calabaza en su lugar para que así podamos, tengamos más posibilidades de crear otras calabazas. Ahora bien, mapache, ¿para qué sirven los tipos de colores de calabaza? Muy fácil. Si yo por ejemplo me vengo aquí y quiero fabricar algo y como he dicho vamos a fabricar un proyecto de temporada como por ejemplo esta calabaza naranja. Pues la fabricamos, nos ha costado 4 calabazas naranja, normal y corriente y ya tenemos nuestro farol calabaza. Y ahora venimos aquí y le damos a quiero personalizar algo. Y le vamos a dar a nuestro farol calabaza porque no se necesitan kit de personalización, sino lo que necesitamos serían la otra calabaza. Vale chicos, por ejemplo, si queremos personalizar esta, mira, o sea, fijaos también que cambia la cara, o sea, están muy bien las personalizaciones. Están muy, muy chulas. La verdad a mí me ha gustado esto mucho porque cambia un montón. Esta sería la normal, la naranja, la que ya tenemos. Si queremos ponerla en color amarillo necesitamos dos calabazas amarillas. Si queremos ponerla en verde necesitamos dos calabazas verdes y si queremos ponerla en blanco necesitamos dos calabazas blancas. Por ejemplo, vamos a poner verde, que yo tengo bastantes verdes. Vamos a conseguirla ahí y ahora vamos a ponerla por aquí para que la veáis chicos. La voy a poner en mi huerto, ok. La voy a poner aquí para que le dé un poquito de luz. No hay sitio, maldición. Vale, y aquí hay sitio. Ahí sí, perfecto. Mirad, y ahí tenemos nuestra calabaza verde, ok. Ok, ya está chicos. Para eso sirven las demás calabazas. No os pensáis que con esto se hace otra cosa. No, simplemente es como tener una fábrica de kit de personalización, ¿vale? Estáis cultivando kit de personalización, ¿ok gente? Y pues ya sabéis, hay algunos truquitos más de cómo hacer que siempre os crezcan tres calabazas. Y aparte ya no de que os crezcan siempre tres calabazas, sino de que podáis cambiar el color. Porque yo por ejemplo, la más normal es la naranja, que es lo que viene siendo el material. Entonces, vamos a cogerla, ¿vale chicos? Vamos a coger todas. Y luego pues ya sabéis, si yo no quiero tantas naranjas, pues ya sabéis lo que vamos a hacer, ¿no? Quitar esos viveros y sustituirlos por otros para que nos pueda salir otro color. Así de fácil, de sencillito a esto, gente. Uy, he quitado ahí esa carretilla sin querer. Y pues regarlas para que os crezcan tres. Yo es que solo las regué, como he dicho, una vez. Y se me olvidó regarlas más, chicos. Y por eso me han crecido, por eso me han crecido esta vez el solo dos. Pero bueno, no importa. Vamos a regarla aquí un poquito para que esté el huerto ahí bien, bien en condiciones. Ahí está, perfecto. Mariló, te tengo aquí contratada a tiempo parcial, ¿eh? Y no estás regando, no estás haciendo nada. Muy mal, ¿eh? Muy mal. Y Coco, ¿tú también has entrado a mirar mi huerto? ¿Qué pasa? ¿Estáis todos mirando mi huerto? Muy bien. Así estaría. Y ya, con otra vez que lo riegue, pues ya sabéis. Y por una última cosa, chicos. Las calabazas se pueden comer, ¿vale? Las calabazas se pueden comer. Ahora lo vamos a ver. Vamos a coger, por ejemplo, esta. Y vemos que pone comer una, ¿vale, chicos? Y pues vamos a hacerlo. Miam, 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 miam. Plop. Y nos da uno. Prácticamente es como comer una fruta. Para que podamos romper una roca del tirón, trasplantar un árbol entero, cualquier de esas cosas, ¿vale, chicos? Así que, nada. Ya estarían los truquitos que os he dicho yo para plantar calabazas. Que siempre tengáis tres calabazas y para que tengáis diferentes colores. Y prácticamente todos los truquitos que hay sobre las calabazas. No tiene más misterio esto. Así que, pues nada, gente. Aquí estoy. Yo y mi huerto de calabaza. Y como digo, espero que os haya gustado mucho, mucho. Os vaya a servir, sobre todo para sacar otros colores diferentes y tener un montón de calabazas. Y pues nada, espero que vuestro huerto esté muy, muy increíble. Y como yo siempre digo, suscribiros al canal si no lo estáis. Dadme manita arriba. Y nos vemos en próximos vídeos. Muchas gracias por el apoyo y chao, chao. Gracias por ver el video.